que tal amigos mi nombre es mele soy mk eye of tiger y vamos a continuar con lo mejor de la liga gears launch en este quinto enfrentamiento entre el team gse versus el team mo y la verdad chicos vamos a en este vídeo vamos a ver una de las cuestiones bien importantes que tiene solamente la liga gears launch que es el respeto a las reglas y como un incidente puede cambiar drásticamente el camino de las cosas y este es un reconocimiento para el team mo que porque iba perdiendo 4 a 0 pero en la última ronda unos chicos un chico del equipo del team gsl pega una granada ya estando derribado lo cual está penalizado y bueno le hacen perder una ronda al team gse y tuvimos que repetir el encuentro con el marcador 3 a 1 después de que ya habían ganado 4 0 y ahí es donde viene como un incidente puede cambiar drásticamente las cosas y este es un reconocimiento para el team mo porque gracias a esa penalización tomaron confianza y pudieron haber hecho uno de los combats más polémicos de la liga gears launch remontaron primero se fueron 2 a 3 después 3 a 3 y después por un golpe de suerte y no pudieron este por un golpe de suerte de gse no pudieron ganar pero la verdad que fue un enfrentamiento bastante intenso y bueno este reconocimiento es para el team mo no hubieron más jugadas vamos a dar solamente un breve resumen y de verdad muchísimas felicitaciones por este combate la verdad iba a ser un combate estupendo jugaron bastante bien y bueno nuestro reconocimiento para el team mo y cheques en las acciones este esto no está permitido en la ley pegó una granada este a ver vamos un segundito vamos a resolver esto déjenme voy a los mapas este vamos a este esta ronda prácticamente la pierden estos chicos por lo que hicieron al último por lo cual se quedan cuatro este tres a uno no se puede hacer eso permita un segundito 3 a 2 esto sucede cuando un team se pasa de listo y trata de hacer algo antideportivo en la liga gears launch y esto se pone 3 a 2 mira lo que acabamos de ver es algo sin presidentes en esta liga después de una descalificación por una ronda y esto posiblemente se ponga a favor de el team mo mo están muy motivados estos chicos mira vampire se pasa y vamos a esperar a que no hagan lo mismo que lo maten porque si no exactamente señores y bueno nos regalaron todavía dos partidas bastante bastante buenas y bueno gsl costaron dos rondas fíjate lo que son las cosas de un 4 a 1 este 6 de un 4 a 0 que habían ganado se fueron un 4 a 2 por esa conducta antideportiva que hicieron pero aún así sacaron la ronda este lava y bien chicos esto ha sido todo de lo mejor de la liga gears launch recuerda que esta liga la hacemos para que te diviertas para que te entretengas para que pases un rato agradable y si crees que este esfuerzo vale la pena no olvides apoyar estos vídeos con un me gusta compartiéndolo con tus amigos y sobre todo dándole o dejándonos un comentario para saber si esto te está gustando y bueno yo me despido mi nombre es mele soy mk eye of tiger y nos vemos próximamente en lo mejor de la liga gears launch